Música El gobierno de Castilla-La Mancha aproba el decreto joven para apoyar con 7,16 millones de euros la contratación de cerca de 1.300 jóvenes en la región. Son ya seis las convocatorias de decreto joven que llevamos aprobadas desde nuestra llegada al gobierno en el año 2015 y es una línea que siempre se ha mantenido y ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia donde tuvimos que concentrar los esfuerzos de la consejería en atajar otras situaciones de dificultad nunca hemos prescindido de esta línea de decreto joven confiando en la contratación de nuestros jóvenes. Hemos beneficiado a 6.851 jóvenes hasta la fecha con estas seis convocatorias y ahora son 36,4 millones de euros los que hemos invertido hasta ahora y le sumamos ahora estos 7,16 millones de euros para incrementar en 1.300 jóvenes adicionales más con lo que llegaríamos a 43,5 millones de euros con el acuerdo alcanzado esta semana en Consejo de Gobierno. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha anunciado la aprobación en Consejo de Gobierno de esta nueva convocatoria del decreto joven del que han mencionado sus programas. Son por tanto estos programas, el investigo en primeras experiencias en la Administración y a los que hacía referencia en el contrato joven, programas que suman 61,5 millones de euros solo para el fomento de la contratación juvenil. Aquí no contemplamos en esos 61 millones de euros que ha invertido hasta la fecha el Gobierno regional no se contemplan, como digo, otros programas que están muy enfocados a los jóvenes como el retorno del talento, la formación profesional, el emprendimiento, otras líneas que estamos trabajando con ellos pero en su conjunto hemos conseguido beneficiar a 7.329 personas jóvenes en nuestra comunidad autónoma y esto claramente está teniendo una afectación también, como les decía al inicio de mi comparecencia en lo que son el comportamiento en el desempleo juvenil y las cifras de empleo juvenil. Respecto al empleo juvenil, la consejera ha destacado el descenso de parados en esta franja de edad en los últimos años en la región. Cuando llegamos al Gobierno la tasa de paro era del 58,72%, era la más alta no solo de España sino también de muchos países europeos y hoy es de un 33,18%, muy alta y, como digo, pues hay que seguir trabajando mucho pero ha sido un descenso de 25,5 puntos en lo que es la tasa de desempleo juvenil. Esto tiene también su reflejo, que es también la noticia positiva, porque puede descender el desempleo pero no aumentar la ocupación juvenil, pero hay un claro reflejo del descenso del desempleo con el incremento en la ocupación y si les decía que teníamos a 17.400 jóvenes desempleados menos, la noticia positiva es que tenemos a 29.000 personas jóvenes ocupadas más.